Oigan, este es mi primer ovni para Playa del Carmen, me encantó mucho Ya se me olvidó que les iba a decir Oigan, ¿alguien sabe quién es el mejor amigo de mi novio? Es que subió a verlo y no me acuerdo de qué cuarto es, en qué cuarto está Entonces, pues estoy un poquito preocupada por esta situación Y bueno, para la península de Yucatán había pronóstico de lluvias aisladas Y sí, lo dijo el piloto, no está lloviendo Ventarrones, sí hay airecito, pero el cielo está parcialmente nublado Así que, sí le atinamos al pronóstico del tiempo Y bueno, ya estoy en Playa del Carmen A ver... Voy a ver si puedo doblar Bueno, en resumen, no sé No sé... Tengo un buen de hambre Charly Quiroz Saludos a mi exdirector de voz de Jalapa De RTV, de plataformas digitales La verdad que... Pues yo de RTV nada más me llevaba con plataformas digitales La Netflix Y con Marianita y así O sea, el único director que conocí para mí fue... Charly A ver, vamos por acá Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Díganme ¿Qué puedo hacer en Playa del Carmen? ¿Qué puedo hacer en Cancún? Me quiero ir a Cozumel Platíquenme Saludos desde Aguascalientes Artur, ¿sabías que mi familia es de Aguascalientes? Mi familia es de Aguascalientes Y como de Zacatecas por Villa García A ver, saludos Ahorita hablaste como chica del clima, güey Claro que sí, porque soy la chica del clima Por supuesto que sí Y en la mañana di el pronóstico Y miren Me vine en fa Me vine corriendo Me vine súper rápido Por acá O sea, pobrecito de Pedro Porque entiende Que mis días son de viernes, sábado y domingo Y el domingo en la noche me tengo que regresar Para estar el lunes puntualísima En el pronóstico del tiempo Vámonos de este lado Ya, les voy a poner así Y pues ya me quiero ir Ya destruí la habitación Muy típico de mí Vamos a ver cómo está el clima allá afuera No me puse un zapato Me veo altísima Vamos a ver qué ponen ¿De dónde es tu vestido? Mi vestido los vende mi mamá Porque va a abrir una tiendita Ya terminó tu camino en los certámenes Mira, mientras la gente sigue aplaudiendo Y a mí me sigan llamando Y a mí me sigan pagando Yo voy Pero Pues sí se puede decir Que termina mi camino en los certámenes Porque me voy muy contenta Con la organización de Paul Marcel De mi ser Que me dio una enorme oportunidad Con Universal Woman Donde las chicas Se pueden inscribir A Universal Woman Para ser la próxima representante De México En este increíble concurso Y ver una experiencia Tan chingona Como la que yo viví Y pues obviamente Te da un empuje Y te abre muchísimas puertas Incluso laborales Como él fue conmigo Vámonos de este lado Ya está el ambiente En Ciudad ¡Ah! Casi se caigo En Ciudad del Carmen Oigan, y si le grito a Pedro Porque no sé dónde está Ya quiero ir a comer No he comido No es mi desayunado ¡Pedro! ¡Pedro! Bueno, como buena jarocha Ya me voy a meter Porque ya hice el oso ¡Ay! No puedo cerrar Hace mucho calor Mira, mira ¡Ah! La ceja del filtro Que por cierto Tengo el maquillaje de Dianita Vamos a quitar el filtro Para que se luzca Sin filtro ahora Para que se luzca El hermoso maquillaje De Dianita Está precioso Oye, me gusta más Puedo beber sin filtro ¿Para qué me pongo Esas chingaderas? Pero bueno, amigos Estoy muy contenta Por todo el apoyo que he recibido Recuerden que me pueden ver 8.40 Escuchen bien 8.40 Con los Ruiz Lara Entonces 8.40 Los veo ¿Sale? ¡Ay! No, mi novio ¡Qué pena! Tengo hambre Y me dijo O sea, me dijo ¿A dónde? ¿En qué habitación iba a estar? Pero la niña se lo olvidó La niña con TDAH Se lo olvidó Saludos desde Colombia Saludos hasta Colombia ¿Qué futurista se ve? ¿Dónde está? Estoy en Playa del Carmen Avísenme ustedes Digan Diana Ya te subí a la historia Ya te subí a la historia Pero yo no sé Si tú quieres que te etiquete Porque a mí el vestidazo Que traigo Ya te subí Te subí Te subí No sé si ya te apareció la historia Porque enseguida Me vine a hacer el este Pero no sabía Ah, no sabía Bueno, a lo mejor Cuando me tomo mi dedito Para hacerlo real Te voy a etiquetar Pero vea Inmaculado El maquillaje de Dianita No me quería ni dormir Para que el maquillaje Me aguantara así Perfecto Mira Vean las sombras Todavía tengo el peinadito De Marce Así me duelen las extensiones Aquí hazlo Ay, te quiero The Beauty Glow A ver qué dice Clásica jarocha que gritó Tírale una chancla Le voy a tirar una chancla Porque no sé dónde está Oigan, si alguien sabe Quién es su mejor amigo Porque me dijo Voy con mi mejor amigo De toda la vida Ni siquiera sé quién es Me entienden O sea Y ni siquiera para marcarle Porque dejó su celular aquí Chicas Pedro Dejó su celular aquí Será momento De ser tóxica Oh Será momento De ser tóxicas Y leerle el celular A mi novio Ustedes ¿Qué dicen? ¿Para qué deja su celular? Me lo dejó conectado Tengo hambre ¿Y cómo le voy a marcar? ¿Cómo le voy a marcar? Se dejó el celular aquí ¿Cómo le voy a marcar? Saludos Pues ya estoy bien brava ¿Eh? Porque quiero ir a comer Amigos Ya me voy Ya me voy Ya me voy A comer Voy a buscarlo Por todo el pincho hotel Voy a estar gritando Sí Sí Le voy a tirar la chancla A ver Y no me puse un zapato Un zapato No lo traigo Ah Traigo chancla Traigo chancla Va a ver Va a ver Va a ver Las voy a llevar Va a ver Porque tengo mucha hambre Y no sé dónde está Y como estoy aburrida Voy a agarrar su celular Es cierto Sí voy a subir fotos Con el outfit Pero ya Me quieren a comer Y no me acuerdo En qué habitación Me dijo ¿Cómo te voy a ver? Si vengo con mi novio A ver Qué bueno Que nunca se pierdan El pronóstico del tiempo Con los Ruiz Lara 8.40 Me he cambiado en el horario Ya estoy al final Para que ustedes vean El noticiero completo Y no se lo pierdan Por esperarme Según 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 Un saludo Hasta Sonora Hay los hombres Defendiendo al Pedro Que no le lea el celular Pero es que No sé dónde está No sé dónde está Si hazlo Creemos chisme Ay no sé Ya no soy de esas Bebé Ya no soy Tóxica Ya no soy así Ya mira Prefiero no saber No saber Mira mientras Pedro me trate Como una reina Me consiente En todos los sentidos Ya mira Ya prefiero no saber No enterarme Prefiero vivir En el engaño Total Mientras él me haga feliz Esté conmigo Ya Ya que voy a estarme Peleando por Por tantos problemas De la vida Ay a ver Madre santa De Dios No mames Qué perro miedo Dios mío Me espanté Oigan Díganme Por favor Díganme Díganme La contraseña De Pedro Mentira No sé En qué habitación Está Ya fueron Tú y Y su amigo A los esposos Que hay para tomar Para el Instagram Ay qué Ya se fueron Ya se fueron A tragar Don El buen No se conectó Otro que no es Pedro Cómo le marco Cómo le marco Si dejó Su celular aquí Cómo le marco Cómo le marco Pues yo creo que Me voy a tener que ir a comer Y ya que me busque Verdad Y Obviamente voy a comer Y cuando termine de comer Pues que le pague la cuenta Y guachisneris Ay no Qué cosa tan fea es esta Ay no Mejor ya sin filtro Ay mira De estar vestido Bueno amigos Ya me voy a pasear Para que se va Te juro Me duele la cabeza Del hambre Ya que él venga Por su celular Y que me marquen Ahí le avisan Porque no me acuerdo En qué número La habitación Está Y según se fue Con su mejor amigo O sea Me chocan Los mejores amigos Me chocan O sea Él no tenía Que apartarse de mí Él tenía que estar aquí Conmigo Que no se podía esperar Diez minutos A que yo me cambiara No se podía esperar Diez minutos A que yo me cambiara Y de ahí Subir con su amigo juntos Y ahí estar juntos ¿Cómo le voy a marcar? ¿Cómo le voy a marcar? ¿Saben qué? Me estoy muriendo Te juro Me estoy sintiendo muy mal Del hambre Me voy a comer aquí Unos tacos que vi Y estoy muy triste Porque no hay luz Y yo quería lucir Este outfit Súper increíble Con este peinadazo No traje mi tripié Porque me lo van a quitar En el avión Y estoy ya de malas Ya estoy muy de malas